Galletas con chispas de chocolate Ruth Whitefuel dueña de Talk House Inn Ella solo quería hacer galletas de chocolate Mientras hacía una bandeja de galletas en 1930 Whitefuel descubrió que ella no tenía chocolate para unir Como substituto rompió un pedazo de chocolate dulce en pequeños pedazos Y se les añadió a la mezcla Creyó que el chocolate se derritía Pero los pequeños pedazos se quedaron ahí Es así como nació las galletas con chispas de chocolate Las papas fritas George Crom trataba de servir a un cliente de papas a la francesa Un verano de 1853 Esta persona seguía regresándole sus papas a la cocina Pidiéndole que fueran más delgadas y crujientes Crom perdió el control Rebanó las papas muy delgadas Y las frió hasta que estuvieran duras como piedras Para la sorpresa del chef Al consumidor le encantaron Dale like, comparte y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!